¡Buen día vosotros! ¡Bienvenido a Nadal! Hablao, ¿no? Hablao de Cullera. ¿Y eso qué es Pelayo? La ruta del Mozart y el nadal. ¡Jau, jau, jau! A disfrutar del Mozart y del Nadal. Bueno, estamos aquí Papá Noel y el Celfos. ¡A vosotros! Hola, soy Chimo Jimeno de la Cafeteria Blau de Cullera. Es un local ubicado al centro, al Passeig del Toro Alemany. Tenemos abajo la cafetería y en dalt tenemos un Bed and Breakfast, que es el Blau Café y Habitaciones. Estamos aquí en los 6 de la Ruta del Mozart y hemos preparado lo que solemos hacer aquí en la cafetería. Es un lugar más de venir a la gente de Dijonar, o de los mosartes más lleugers. No es el típico mosart más contundente de Valencia, pero bueno, también lo hacemos. Tenemos unas piparretas y olivetas, papas, cacao, y unas garretas con moixama, que lo hacemos muy bueno y a la gente le gusta mucho. Y después, pues, hemos preparado tres entrepans. Un es en por malo fresco y moixameta, un otro es de pulporc, lo mejor de porc cuida a baja temperatura, con muchas especies, que después se hace todo desmollado. Y tenemos un tercer entrepán, que es muy clásico de los famosos valencianos, que es el de Javes en Llonganissa. Mireu que tenemos por aquí el pulpor, que en Mozambique está espectacular. Muy bueno, muy recomendable. A mí no m'agrada mucho la sobrasada, pero este tiene, bueno, tinta y debo ir, una sobrasada. La verdad es que la combinación está muy buena. Bueno, vamos a probar el de así, el más clásico, que es el de Joganicheta, con fabetes. Bueno, esta combinación siempre es un éxito y las elaboraciones son muy buenas. En las fabetes están muy buenas también, con el panet, un poco de oliet, incluso. Tenemos amigos que están de temporada de Carabacha, y que normal, les salen traures, es el de Joganicheta, y realmente ha estado un trofeo. Está buenísimo. Bueno, Rudolf, ¿qué haces de la moza? Pues bien, pues no es un local estrictamente de las mozas, pero tiene cosas interesantes. Hay cosas curiosas, sobre todo el dissabte, que sí que el divendro es mantapes y los dissabtes tenemos más variedad. Ahí en Laponia también tenemos mozas. Allí también hay poble porno. Ah, ¿sí? Me he dicho ahí el caballo del sol. A ver, realmente no es un lugar de mozas a mozas, los mozas que tienen están buenos, y están muy bien decorados. Está chulo. Como hotel también está buenísimo. Y además podéis dormir. Quedaros en las habitaciones, claro. No se van a dormir en la cafetería, por favor, en las habitaciones totales. Si vemos en el próximo vídeo, a Cullera. Y como dirían en Laponia, visca Cullera. ¡Ya estáünk por él! Es que el centro nunca es así, salta arriba a los saldréstese, ¡M buildup en tierra o queremos! ¡Felera laiste! Gracias por ver el video.